¡Suscríbete al canal! Me la juego con esto, ya salí matado y algo obsoleto Estoy con mi clown dejando la life en mis argumentos Mi vieja furrida de escuchar que la pego Conflictos de ego no me dejan ser un tipo bueno Por faltones, algunos quieren mis tones Otra vez aprendí de mis malas decisiones Cuadros en los rincones, letras que te carcomen No mereces menciones, en tu tumba de que flores Para que te fumes mis rencores, ya no busques días mejores En Guayaquil de arte no se come No busques descuento, mi rap no acepta cupones Juntándome con matones en un mundo de mazones Como CJ cumpliendo las misiones Sin truco aplicando nuestros propios code El que a la los perdone, sé que no lo haré Susaos de mi ET, cuentos de hadas, tinkelpearls Solo en mi pantano como Shrek Vendo a pasar otro mes, acelerando mi vejez Solo quiero mi gold chance God damn, solo quiero estar bien Mi nombre diez veces en el top 10 God damn, solo quiero estar bien Mi nombre diez veces en el top 10